buenos días y buenas tardes a todos y todas las gracias antoni por la presentación y bueno os comento un poquito rápidamente sobre mí para los que no me conocéis soy bueno héctor berrocal llevo trabajando en internet security auditors como analista de seguridad pues casi unos siete años realizando pues diferentes tipos de auditorías y bueno pues hoy os voy a contar un poquito que sowas vamos a ver su top 10 y bueno vamos a ver bueno pues también de una manera práctica cómo se pueden explotar algún algún tipo de bueno algunas vulnerabilidad como los que los hay escriten y las inyecciones de google y nada comentaros también que si tenéis cualquier duda no dudéis en pararme y preguntarme que no hay ningún problema vale y lo vamos explicando todo así vamos bueno pues comenzamos en primer lugar os contaré bueno como ya os he dicho que sowas vamos a ver las diferencias pues que hay entre la versión 2017 y la actual 2021 os mostraré algunos ejemplos prácticos también de inyecciones como ya os he dicho veremos cómo mitigar las principales vulnerabilidades os enseñaré también pues bueno diferentes recursos y herramientas pues que podemos utilizar y finalmente pues bueno breves conclusiones para finalizar bueno lo primero de todo voy a definir que sowas vale cuyas siglas pues son open web application security project que viene siendo bueno pues si lo traducimos un poquito al español es proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web y realmente pues es una organización si haremos de rubro en la que colaboran pues muchas empresas organizaciones educativas por ejemplo como la nuestra personas pues de todo el mundo y está dedicado pues a determinar y convertir las causas pues que hacen que el software sea inseguro vale luego a su vez podemos pues encontrar también pues bastantes herramientas muchísima documentación librerías hechisis que estos son pues la hoja de trucos que bueno eso lo veremos también un poquito más adelante y bueno para ver pues todo lo que estoy comentando y ampliar si queréis más información pues podéis ver bueno visitar su página su página web que es agua es punto org y ahora pues os voy a comentar que es el top ten que es uno de sus proyectos por uno más más famoso que lo considera como un producto estrella seguramente que bueno quizás a muchos de vosotros no ya seguro que ya os suena no habéis oído hablar de él comentaros que bueno que se trata de un realmente de un documento no que pues que numera y describe los 10 riesgos pues más críticos que sufren actualmente las aplicaciones web no pues bien para cada uno de estos riesgos se define pues unas unas pautas para identificar cómo conocer si se vulnerable por recomendaciones también para su solución o mitigación y bueno algunos ejemplos de escenarios de ataques no entre otros aspectos y comentaros que bueno como veis aquí no las versiones pues se hacían cada tres o bueno si cada tres años y este último año pues ha tardado un añito más para han sido cuatro y precisamente pues porque bueno se generó un debate y bueno pues se ha tardado más en llegar a un consenso y por eso pues bueno ha tardado un añito más y está pues bueno es la actualmente estamos en la 2021 que es la que vamos a ir viendo a continuación de acuerdo igualmente bueno si queréis ver este top ten vale de una manera más entretenida o más detallada tenéis aquí también su página web la podéis visitar y ampliar un poquito los conocimientos si queréis de acuerdo bueno pues como podéis ver se han realizado pues algunos cambios en esta nueva versión 2021 ninguna de las categorías pues ha permanecido íntegramente pues igual no respecto pues a la edición anterior y comentar que bueno se han realizado pues distintos los cambios de los cuales pues lo que se ha hecho pues es combinar algunas de las categorías como veis aquí no que se juntan no en las rayitas y se han incluido pues bueno otras otras nuevas no como vemos aquí pone new se han incluido otras nuevas categorías esto pues ya es el top ten de aguas sin las flechitas y demás que es el del 2021 y a continuación pues bueno lo vamos a ir viendo vamos a entrar en detalle en cada una de estas vulnerabilidades y voy a explicar pues bueno cada una de ellas vale desde la primera hasta la última así que bueno en primer lugar tenemos lo que es la pérdida de control de acceso que se trata de que las restricciones de control de acceso implican que los usuarios pues no pueden actuar fuera de los permisos previstos luego típicamente pues las fallas conducen a la divulgación modificación o destrucción pues de información no autorizada de los datos o realizar una función de negocio que está fuera de los límites del usuario un ejemplo que podríamos aplicar aquí pues bueno son los famosos idos no las referencias directas a objetos inseguras no las cuales bueno pues éstas suceden cuando pues no se proporciona pues un control de acceso pues adicional no ni se utiliza pues verificaciones de autorización en este caso como veis bueno pues aquí en el ejemplo lo que hace un atacante pues es modificar como vemos aquí no el parámetro id el cual pues se utiliza directamente como índice de registro pues en las consultas que se realizan en la base de datos no entonces bueno pues si no simplemente un control de acceso un atacante pues simplemente lo que hace es modificar este id vale el valor del número del usuario desde la url y ver la información personal pues de este de este usuario tan sencillo como es bueno es deciros por si alguien no sabía lo del líder bueno es un tipo de vulnerabilidad vale que ocurre pues bueno cuando una aplicación le permite a un usuario pues hacer directamente a objetos como recursos o funciones o archivos en función pues bueno de la consulta que se realice pues que ésta se haga pues sin el debido control de acceso no como vemos aquí no pero hay ningún tipo de control no esto por defecto bueno en muchos sitios está está denegado vale o sea no podríamos hacer ese tipo de consultas bueno como aquí como podemos prevenirlo pues bueno el control de acceso pues sólo es válido si se aplica pues al lado del servidor no donde pues un atacante no pueda modificar los controles con excepción por uno de recursos públicos la política pues siempre debe ser pues denegar por defecto no y también pues bueno podemos implementar pues el mecanismo de control de acceso vale y reutilizarlo pues en toda la aplicación no luego por otro lado pues el listado de directorios bueno deshabilitar perdón el listado de directorios y asegurarse bueno que las copias de seguridad ni jeep poseerán de acceso público luego por otro lado pues registrar errores de control de acceso y alertar a los administradores no en este caso y luego limitar también el acceso a las apis para minimizar pues los ataques de fuerza bruta y finalmente por invalidar los toques vale j w t vale que son los jason web toque estas aplicaciones cuando se finalice la sesión vale por parte del usuario no con base a los bancos no que nos corta la sesión pues cuando cuando ya hemos terminado de hacer por nuestras operaciones luego bueno en el bueno hasta aquí vais bien se va entendiendo tenéis alguna duda hasta aquí venga pues bueno continuamos en el segundo lugar tenemos los fallos criptográficos vale que el riesgo pues aquí se encuentra asociado a los fallos criptográficos no por regla general los atacantes realmente pues no rompe la criptografía de forma directa sino que roban las claves llevarán tan bueno pues llevan a hacen ataques pues tipo man in the middle o acceder pues a los datos en claro que se almacenan en el servidor vale se transmiten o se encuentran mismamente pues en el navegador del usuario luego a continuación pues un ejemplo podría ser una aplicación pues que maneja datos de tarjeta de créditos y ésta pues delega la seguridad de los mismos en el cifrado automático lo que realiza pues la base de datos en este escenario pues un atacante podría conseguir acceso a los datos de tarjeta explotando pues una una vulnerabilidad en este caso de tipo SQL Injection ya que los datos pues no se descifran automáticamente pues al ser recuperados la aplicación pues bueno lo que debería hacer es cifrar los datos de tarjeta utilizando pues una llave una clave pública y bueno permitir pues únicamente a las aplicaciones de backend descifrarlos haciendo uso pues de una clave privada correspondiente en este caso como medidas de prevención aquí pues tendríamos pues bueno cifrar cualquier dato sensible vale que pueda almacenarse o transmitirse pues entre usar en este caso en el servidor luego minimizar la exposición de la información evitando pues almacenar datos sensibles que no resulten pues estrictamente necesarios utilizar módulos criptográficos pues que hayan sido validados y verificar las claves que se almacena pues con un algoritmo especialmente diseñado para protegerla y finalmente deshabilitar el auto completado pues en los formularios que en este caso que recopilan datos sensibles y deshabilitar pues el cacheado pues de las páginas web que contengan en este caso también pues información sensible luego en tercer lugar bueno aquí nos encontramos las inyecciones que bueno voy a hacer una breve introducción vale pero las vamos a ver más adelante pero bueno para que vayamos ya adelantando conceptos comentar que bueno las inyecciones son pues por ejemplo cualquier input de un usuario varios a donde un usuario pues pueda introducir datos no ya sea un campo de búsqueda un formulario vale lo que sea vale donde podamos escribir donde podemos meter nuestros datos y que esos datos pues bueno que vamos a introducir no sean confiables en el intérprete pues bueno que haya detrás del lenguaje de programación los intérprete pues de una manera no deseada y lo vaya a interpretar pues bueno de una manera no deseada para pues aprovecharse de la propia funcionabilidad de la aplicación bueno para que lo entendáis o para que lo entendamos no pues sería buscar e inyectar algo no algo que no espera la aplicación no hay que nos devuelva por lo que nosotros esperamos de todas maneras bueno esto lo que os he comentado vale lo vamos a ver al final vale de una manera más detallada de acuerdo pero bueno para que ya tengáis algún concepto de las inyecciones o la breve introducción luego pasamos al al top 4 que este cuarto es el diseño inseguro en esta categoría pues aquí los riesgos están relacionados con los fallos de diseño y arquitectura el diseño inseguro pues aquí ocurre cuando la aplicación pues no está diseñada teniendo en cuenta la seguridad a la hora pues de desarrollar una aplicación web pues bueno es primordial en este caso incluir la seguridad de la aplicación desde la fase del diseño ya que bueno pues este año comentaros que se ha incluido esta nueva categoría debido a la gran cantidad de aplicaciones pues que no la cumplen por poner un ejemplo vale para que se entienda de una manera más sencilla imaginamos una casa con cimientos débiles no que pasaría pues que aunque ésta pues no va a poder pues soportar las distintas condiciones a las adversas no aquí ocurre lo mismo con el software no hay los servicios si el diseño pues no no es resistente vale pues es posible pues que las aplicaciones no no puedan soportar usuarios maliciosos vale en un escenario pues de ataque o incluso pues una base de datos de usuarios normal y que haya momentos altos de carga no luego como ejemplo pues como errores más comunes pues tenemos el control externo de rutas de archivos y nombres luego las listas de impugos bueno demasiado permisivas que no se validan los campos de los formularios luego los típicos mensajes de error con información sensible con sistemas operativos y demás o versiones y la delimitación pues imprecisa de roles no luego como como ejemplo no el típico método de recuperación de credenciales que podría incluir las preguntas y respuestas comentaros que eso actualmente pues está prohibido por el nis vale por el hoguas asv si el hoguas todo 10 que realmente pues bueno aquí no se puede confiar en las preguntas y respuestas como prueba de una identidad de una persona ya que pueden averiguar por las respuestas vale por eso están prohibidas dicho código porque no debe eliminarse y reemplazarse con un diseño más seguro vale la pregunta pues no suele bueno las respuestas que puede haber pues bueno suele ser más o menos eliminables entonces por eso las ha quitado haciendo un poquito de investigación en redes sociales podríamos hacer y atacar a un usuario y sacarle esas respuestas que nos pondrían luego como prevención pues las revisiones de código se deben hacer a fondo para evitar que cualquier código incorrecto pues entre en producción luego se debe también pues realizar auditorías de código periódicas y las pruebas de penetración para garantizar pues la seguridad de las aplicaciones y finalmente pues introducir y utilizar bibliotecas de patrones de diseño seguro o componentes actualizados o en su defecto pues aplicar los patches de seguridad luego bueno pues en quinto lugar el riego aquí se encuentra asociado a la configuración incorrecta de seguridad aunque cabe recordar que la seguridad de la aplicación también depende de la seguridad de su entorno para entenderlo pues bueno un ejemplo sería pues mantener actualizado todo el software en este caso incluyendo pues el sistema operativo el servidor web bases de datos en librerías de código y bueno también minimizar el ataque exposición deshabilitando pues características innecesarias como puertos servicios cuentas privilegios recursos y bueno esto pues son algunas de las buenas prácticas que deberían de contemplarse pues en extender en este apartado como ejemplo pues bueno aquí nos imagina pues bueno la consola de administrador del servidor de aplicaciones que se instaló pues automáticamente y no se ha eliminado no pues las cuentas pues por defecto no se ha modificado entonces pues un atacante pues descubre los recursos pues de administración y pues en este caso pues accede al mismo no esto suele pasar porque pues como el router nuestra casa que vienen las con las credenciales por defecto y bueno cualquiera que entre nuestra wifi también podría hacer a nuestro router por con las claves de por defecto si no las hemos cambiado y luego en el ejemplo 2 pues el servidor de aplicaciones se ha instalado con aplicaciones pues de ejemplo en un entorno de producción y bueno dichas aplicaciones pues bueno contienen vulnerabilidades conocidas por lo que un atacante pues que identifica alguna vale de estas aplicaciones pues podría pues explotar una vulnerabilidad y comprometer la aplicación pues ya sea el sistema o incluso pues bueno toda toda la red ahora pasamos a la configuración correcta ya metemos las external entities vale estas inyecciones bueno comentaros los que se producen cuando pues una entrada xml no fiable contiene una referencia a una entidad externa vale y está pues bueno es procesada por un analizador xml que realmente pues bueno está está mal configurado las entidades externas comentaros que bueno son un tipo especial de xml que se utilizan pues bueno para hacer el contenido local o remoto vale con una url estas inyecciones pues no pueden dar lugar a la divulgación pues de datos confidenciales la denegación del servicio la falsificación de solicitudes pues de lado del servidor no los famosos srf que veremos luego luego también el escaneo de puertos desde las perspectivas de la máquina en la que se encuentra el analizador y bueno y otros impactos que pueden tener el sistema no nos preocupéis que lo vamos a ver ahora en un ejemplo así que si no lo entendéis ahora lo veremos mejor vale en este ejemplo bueno como vemos en este ejemplo no sé si se me ha ido a ver si se ve bien vale en este ejemplo pues vemos un código vulnerable en donde podemos ver el código del lado del servidor esto al final pues lo que hace es leer un xml como se ve aquí no coge la variable crets el usuario y la password que le estamos poniendo pues en ese xml no y se la devuelve pues al usuario indicando pues que se ha logueado como vemos aquí pues con con tal usuario no como indica pues bueno en este caso la variable user vamos a ver otro ejemplo aquí a continuación aquí vemos lo que pasaría pues en una ejecución normal donde pues después de poner como usuario admin y la contraseña pues se muestra un mensaje que hemos iniciado sesión como admin de acuerdo vale pero qué pasa aquí se complica un poquito más vale qué pasa si un atacante envía este xml vale este este código vale este xml malicioso vale con las external entities como es en este caso pues bueno como bueno como vimos anteriormente hay una librería vale que está configurada pues para permitir definir pues las entidades no como es el ejemplo anterior que es en este caso el mismo archivo pero en este caso el usuario como vemos aquí vale es una identidad externa y esta entidad externa apunta a este archivito de aquí aunque esto bueno lo definimos nosotros vale a la hora de subir este xml cuando podemos subir un archivito lo que hacemos es subir este este documento vale entonces aquí pues le estamos diciendo que apunte al etc pas wd que es el fichero pues donde se bueno los buenos son los usuarios de linux vale que son los que queremos que nos muestre si la ejecución pues bueno como en este caso ha sido su idosa como vemos pues bueno en este en este ejemplo que se puede obtener por la respuesta y aquí pues nos apunta como nos ha apuntado este ficherito de aquí nos muestra pues bueno todos los usuarios del sistema de linux como veis aquí como como podemos prevenir esto podemos disponer pues debemos de disponer de un proceso pues claramente definido pues para asegurizar el entorno en el que se va a desplegar pues la aplicación de forma que bueno sea fácilmente repetible luego los entornos de desarrollo el web y producción pues deben ser configurados idénticamente y el proceso pues bueno puede ser automatizado para minimizar el esfuerzo requerido a la hora de configurar un nuevo entorno también debemos de disponer pues de un proceso pues para garantizar la actualización y parcheado pues de todo software incluyendo pues todas las librerías de código luego también pues implementar una arquitectura de aplicación que proporcione pues una separación robusta y efectiva entre componentes luego también pues deshabilitar las dts completamente bueno si no se están utilizando y finalmente ejecutar escaneos y pentes periódicamente pues para ayudar a detectar deficiencias de configuración o pues bueno ausencia de actualizaciones o parcheados comentaros que bueno o guas nos ofrece varios recursos para prevenir pues bueno también las entidades externas vale para los distintos lenguajes que podéis visitar si queréis esta web vale o buscar un en agua chisit y bueno ahí os vendrá de una manera pues más más detallada de acuerdo o si le queréis echar un vistacito luego pues en sexto lugar el riesgo se encuentra aquí asociado al uso de componentes vulnerables y obsoletos pues un atacante pues aquí podría identificar componentes vulnerables utilizados por la aplicación pues ya sea a través de escaneos automáticos o manuales y una vez identificados pues podría explotar los para conseguir su objetivo no tan fácil como buscar una versión y conseguir una versión y buscar el exploit pues en internet que es lo que solemos hacer todos luego como bueno como ejemplo pues los componentes ejecutar con los mismos privilegios que las aplicaciones que lo contienen esto pero puede resultar un riesgo muy elevado sobre todo pues bueno si existen errores de seguridad ya sean intencionados o en este caso pues accidentales luego como prevención pues bueno eliminar dependencias funcionabilidades componentes archivos y documentación innecesaria y que no se utilice luego por otro lado pues bueno utilizar herramientas para mantener un inventario de versiones que muchas veces pues esto suele pasar no que no tenemos puesto el inventario de las librerías por ejemplo que estamos usando no se lo va a la hora de actualizar lo más complicado y luego pues monitorizar también continuamente fuentes como el cv y el nvd que bueno que esto es el nacional vulnerability database o sea de la base de datos nacional de vulnerabilidades y bueno el cv pues es las unidades y exposiciones comunes no para bueno pues en este caso buscar vulnerabilidades de los sistemas utilizados también obtener actualizaciones firmadas a través de canales seguros y bueno finalmente pues bueno supervisar las librerías y componentes que no pasa no poseen mantenimiento o no liberan pues bueno parches de seguridad para sus versiones obsoletas o sin soporte aquí en el séptimo lugar el riesgo aquí se encuentra asociada pues bueno a los fallos de identificar de identificación y autenticación lo que son causados pues por una falta aquí de protección de las credenciales del usuario o los toques de sesión o en su defecto pues bueno una implementación incorrecta pues de funciones en este caso pues bueno aquí una data carta lo que podría hacer es suplantar la identidad pues de otros usuarios de la aplicación vamos a verlo con un ejemplo bueno como podéis observar en este ejemplo el hecho de transmitir el líder de sesión a través de una url como es aquí sería por el método que no están mostrando pero pues supone pues en este caso un riesgo bastante elevado ya que ha dicho y después no podría quedar registrada pues los los de los servidores o dispositivos intermedios no incrementando pues así su exposición y bueno por otro lado también pues un usuario podría facilitar esta url misma no a un tercero no sin ser consciente pues bueno de que podríamos suplantar su sucesión luego bueno pues en el segundo ejemplo la sesión pues de la aplicación no se invalida correctamente lo que permite que pues un atacante pues haya robado la sesión pues tener acceso ilimitado no imaginamos que bueno se hacen con nuestra red social por ejemplo no por poner un ejemplo y esta pues no se cierra nunca no entonces imaginaros todo todo el acceso que podría tener un atacante no estaré permanentemente luego como prevención como podemos prevenirlo pues bueno como ya habéis visto los mecanismos de aquí en este caso de autenticación y gestión de sesiones resulta muy atractivos para los atacantes no debido pues al impacto al impacto que pueden generar no en caso de pues una explotación exitosa y como medidas de prevención pues bueno se recomienda lo siguiente no implementar pues métodos de doble factor no como suelen hacer los bancos no que te envían un mensajito al móvil en usar credenciales por defecto no las típicas 1 2 3 4 5 6 o el mes actual más del 2021 eso está en casi todos los diccionarios luego implementar también pues controles de contraseñas débiles menos por ejemplo dos números luego también implementar controles de longitud complejidad y rotación de contraseñas a que éstas se vayan pues lo que es cambiando también pues utilizar mensajes genéricos para evitar pues así la numeración de usuarios que cuando entremos por ejemplo en una aplicación y metamos un log y mal que no nos digan el usuario incorrecto que sea algo así como por ejemplo usuario o password incorrecto entonces eso ya pues nos complica un poquito más la cosa no y finalmente pues bueno también utilizar un gestor de sesiones en el servidor que sea integrado seguro y que genere en este caso ideas aleatorias luego en octavo en octavo lugar tenemos los fallos de software e integridad de los datos que en este punto pues los fallos e integridad de los datos pues se relacionan con el código y en este caso una infraestructura que pues que no se protege pues contra las infracciones de la integridad y este problema puede ocurrir cuando la identidad pues de las aplicaciones o los datos pues no se verifican o el proceso de verificación pues no no es completo no es decir se puede omitir o la falla de validación pues aún permite pues que la aplicación se ejecute un ejemplo de esto pues bueno es cuando una aplicación se basa en complementos bibliotecas o módulo de fuente repositorios y redes de entrega pues de contenido pues que no son no son de confianza y otro ejemplo que podríamos poner por bueno es cuando pues los objetos o datos se codifican o se serializan en una estructura pues que un atacante puede ver modificar y esto es vulnerable a una desrealización insegura aquí no vamos a entrar pues tanto en detalle pero bueno para que nos vaya bueno nos queda un poquito claro vamos a ver qué es la serialización y la de serialización la serialización pues bueno es el proceso de codificación de un objeto como ya sea un archivo un buffer de memoria en una secuencia de vídeo para almacenarlo o transmitirlo pues a un dispositivo no una base de datos en formatos legibles como un jason o un xml entre otros y luego la serialización pues bueno es lo contrario no convertir pues en desde esos bytes a un objeto que necesitemos en la aplicación al final pues bueno esto comentaros que es un punto de entrada para un usuario vale y ese objeto si lo estamos recibiendo de un navegador de un usuario pues este usuario lo puede modificar verdad entonces pues bueno lo vamos a lo vamos a ver ahora en un ejemplo vale para que quede un poquito más claro bueno pues imaginaros bueno pues esto es un ejemplo de serialización insegura no imaginaos pues bueno un foro de php que utiliza pues una serialización de objetos pues para almacenar una cookie no conteniendo pues como vemos en este ejemplo pues el líder el líder y el hash de la contraseña y bueno otros estados del usuario no bueno que podría hay que hacer con esto pues un atacante pues lo que podría hacer es modificar el objeto serializando lo pues para darse a sí mismo pues privilegios como vemos aquí de administrador no cambiado sin sencillamente eso y pues bueno modificaría el valor de ellos era admin tal como veis ahí y bueno esto realmente pues lo que está haciendo es cambiar un rol no el impacto como veis pues bueno es bastante elevado pero qué pasaría pues ya lo complicamos un poquito más si se pudiesen ejecutar comandos no pues el riesgo todavía sería mayor no porque si nos fijamos pues el objeto cuando se crea pues tiene acceso a funciones del código y ésta fue bueno nos puede permitir pues como comentaba ejecutar pues comandos del sistema como podemos prevenirlo pues bueno aquí el único patrón pues de arquitectura seguro pues es no aceptar objetos serializados de fuentes no confiables o utilizar los medios de serialización que sólo permitan tipos de datos primitivos no y si esto pues bueno no es posible pues implementar pues verificaciones de integridad tales como bueno firmas digitales durante la deserialización y antes de la creación del objeto pues bueno verificar los datos luego por otro lado pues aislar el código donde se realiza la deserialización para que se ejecute pues con los mismos privilegios posibles y finalmente bueno registrar pues todos los errores y excepciones bueno en noveno lugar tenemos los fallos de registro y monitoreo que estos se producen pues cuando los eventos críticos para la seguridad pues bueno no se registran correctamente y el sistema no está supervisando los acontecimientos actuales sin lugar a dudas la falta de estas funcionalidades pues puede puede hacer que las actividades maliciosas sean más difíciles de detectar y afecta a pues bueno en este caso el manejo de incidentes cuando ocurre un ataque bueno que no lo tenemos controlado como ejemplo pues bueno un atacante podría realizar ataques de fuerza bruta vale como el típico diccionario durante un periodo de tiempo prolongado si los administradores pues no se dan cuenta no bloquean a este atacante y luego el servidor pues dispone de un sistema antivirus que analiza archivos subidos por el usuario en una zambos vale pero el antivirus pues ha detectado para el fiche bueno ha detectado varios ficheros pero las alertas pues bueno no se están gestionando pues correctamente no y los ficheros por tanto no nos eliminan se quedan ahí como prevención pues alguna forma de evitarlo podría sería que asegurarse de que todos los errores intentos de inicio de sesión los controles de acceso y validación pues de los datos de entrada que se registren correctamente luego asegurarse también pues de que las transacciones de alto impacto pues tengan una pista no de auditoría con controles pues de integridad luego también pues establecer una monitorización y sistema de alerta que sean efectivos de tal manera que las actividades sospechosas pues sean detectables pues dentro de una ventana de tiempo aceptable que no se detecten dentro de dos horas sino en el mismo momento prácticamente y luego establecer pues un plan también de respuesta o en este caso recuperación de incidentes luego aquí ya pasamos al último lugar a los famosos ssrf que son las siglas bueno pues ser best side request for getting que en este caso pues bueno aquí los problemas de falsificación de solicitudes del lado del servidor surgen cuando una aplicación web no valida la url no proporciona por el usuario al obtener pues bueno un recurso remoto no vamos a verlo ahora en un ejemplo la falsificación de solicitud del lado de servidor los ssrf se refiere a un ataque en el que un atacante pues puede enviar una solicitud manipulada desde una aplicación web vulnerable no de una manera simple pues un atacante le pide al servidor pues que obtenga una url para él no vamos a verlo ahora con un ejemplo práctico nos tenía aquí preparado y ahora vamos a ir a bueno voy a ir a una url que es vulnerable a este tipo de ataques yo os lo explico la tengo por aquí vale vamos a ir a esta os lo cuento desde aquí vale vamos a ponerlo por aquí vamos a ir a esta web vulnerable y lo que estamos haciendo aquí es poner bueno esto sería la url en teoría ahí lo que estamos haciendo aquí es poner un grupper vale que sería el file este y este grupper lo que está haciendo es apuntar al localhost a la propia máquina del que aloja este esta aplicación y le vamos a decir que no se escane el puerto 22 de acuerdo entonces si lo ponemos esto en el navegador a ver si se ve bueno bajo un poquito vale nos dice que bueno que no se puede mostrar la imagen y demás porque contiene errores no pero qué pasa cuando bueno utilizamos una herramienta que es bursi vale que es una herramienta pues bueno que utilizamos a diario para realizar pues nuestros test de seguridad en aplicaciones web vale para analizar un poquito las peticiones y demás entonces le ponemos aquí él el fósil proxil para que bueno nos capture lo que bueno que nos lo mande con esto lo que hacemos es que nos lo mande al bursi vale a nuestro programa vale para que capture nuestra petición y veamos podamos ver la respuesta de acuerdo entonces una vez que ya lo tenemos lo que vamos a hacer aquí es esperar la respuesta que nos la va a mandar por aquí vale vamos a ver en el history mejor entonces lo mandamos otra vez vale ya lo tenemos aquí vale aquí esta sería la petición de acuerdo y aquí podríamos ver la respuesta en donde nos dice bueno ya nos dice que tiene un servidor en jeans vale y como le hemos dicho escanearnos el puerto 22 aquí nos está diciendo que tiene por debajo ocurriendo un ssh una versión open ssh vale que es bueno el open ssh es el conjunto de aplicaciones pues que permite realizar en este caso las comunicaciones cifradas y por debajo también pues se está corriendo también un ubuntu no entonces como veis bueno esto es bastante sencillo de explotar y bueno pues así es normalmente pues como suelen trabajar los atacantes bueno normalmente lo que hacen es lanzar un payload cambiando pues lo que son los web para ver si habría bueno si el file por ejemplo no funciona utilizar otro tipo de grupper para para explotar pues está esta vulnerabilidad no cambiarían aquí el grupper e irían probando no hasta que funcione o con otro tipo de payloads vale y bueno y ya pasamos a la parte de la prevención en este apartado vale la prevención en la capa de red que bueno aquí nos dicen que se reduzca el impacto del ssrf al segmentar la funcionalidad de acceso a recursos remotos en redes separadas no bloquear también pues bueno el tráfico excepto pues el esencial instituyendo pues políticas de red o reglas pues de control de acceso no a la red de denegar pues de forma predeterminada luego también pues introducir la propiedad y un ciclo de vida para las reglas de firewalls o la aplicación y bueno registrar pues todos los flujos de red aceptados y bloqueados en los firewalls luego la prevención a la capa de aplicación los datos de entrada proporcionados en este caso por el cliente pues deben desinfectarse y validarse eso siempre utilizar pues una lista de permitidos positiva vale para aplicar el esquema de url no el puerto y el destino no deshabilitar también pues las redirecciones http evitar también los ataques como el de relaciones dns y las condiciones pues de carrera de tiempo no de verificación tiempos de uso to talk verificando pues la consistencia de la url y finalmente bueno no usar una lista de negación o una expresión regular para mitigar los ssrf porque bueno pues esto se pueden omitir de muchas maneras luego bueno comentaros que para los ejemplos prácticos de las inyecciones pues se utiliza bueno una plataforma dan vulnerable web aplicación que bueno que gracias a los diferentes niveles ya de seguridad que tienen pues se pueden apreciar las diferencias entre el código seguro y bien estructurado y código vulnerable no siguiendo pues bueno en este caso pues malas prácticas no de programación es por eso que bueno pues ahora vamos a ver algunos como comentaba antes algunos ejemplos de inyecciones y vamos a ver cómo se va dificultando la cosa a medida pues que cambiamos los niveles de acuerdo vale lo primero pues bueno definir que es una inyección es una inyección sql que resumiendo lo un poquito pues de manera sencilla pues es una vulnerabilidad en la que un atacante pues inserta un código sql malicioso en pues en este caso un sitio web con el fin por acceder a datos por protegidos o sensible ahora vamos a ver un ejemplo con sql inyección que aquí se muestra pues un formulario donde bueno pues se puede escribir el número identificativo vale el id de un usuario de la base de datos y este pues bueno nos va a devolver pues su nombre apellidos podríamos seguir pues con el 1 con el 2 con el 3 así hasta que acaben y como las bases de datos pues no pueden ser de muchos usuarios no pues y sabemos que es bueno podrían ser vulnerables a sql pues podríamos utilizar la típica sentencia bueno comilla or 1 o igual a 1 guión guión para pues que nos mostrase pues todos los todos los usuarios no aquí una forma rápida de ver si una aplicación o una página tiene una bonita de tipo de sql inyección vale que esto no suele ser normal pero bueno puede ser es introducir una comilla simple vale en caso después de tener este tipo de moneda pues va a devolver pues un error de sql y efectivamente pues como vemos en esta captura no como podéis ver al introducir la comilla simple pues nos da un error que la sentencia sql indicando también dice que tenemos un error y también nos dice la versión de la base de datos que que corre por debajo no que es en este caso maría debe luego en el nivel bajo de tan vulnerable web application vale pues si se ingresa pues bueno esta sentencia que vemos aquí vale la consulta falla y el resultado pues está vacío no porque bueno pues nos muestra aquí o sea 1 o 1 es igual a 2 pues no esto es 1 pues siempre va a ser igual a 1 no entonces pues todo lo que la sentencia es incorrecta pues el resultado va a estar vacío no ingresando pues en este caso 1 o 1 es igual a 1 pues en este caso la consulta si tiene éxito y nos devuelve pues información de todos los ideas no además pues del primero lo vemos aquí bueno pues con esto es lo que acabo de decir no como vemos pues bueno nos en este caso nos devuelve la información de todos los ideas después de introducir pues una inyección sql no para abusar pues de esta vulnerabilidad se pone a inyectar sentencias sql de todo tipo vale para obtener pues información de la base de datos ya sea tabla columna lo que queramos de acuerdo luego el código desde aquí ya pasamos al nivel medio aquí ya él utiliza una función de mysql real escape string vale para escapar los símbolos especiales que veis ahí mal esto de aquí y la página web pues esta prevención un formulario pues de selección de desplegable como vemos aquí esto se usa bueno pues para controlar la entrada del usuario para que no pueda escribir aquí ya nos limitan un poquito más pero aquí lo que se hace en el nivel medio que casi no sé por qué no deja verlo vale es interceptar la la petición en donde bueno pues se eliminan las comillas donde se encodea pues en esa decimal el string user y si nos fijamos en la respuesta vale aquí podríamos pues uno en este caso obtener pues los nombres de las columnas de las tablas user no aquí bueno en este caso no aparece los usuarios ya que es una prueba de concepto vale pero una consulta real pues de una aplicación vale si fuese vulnerable pues si nos mostrarían puesto los todos los usuarios de la tabla user de acuerdo vale ahora ya pasamos al nivel alto para ir bueno pues más seguridad lo que se hace es añadir el valor de límite a uno a la consulta de la base de datos que lo que hace pues es limitar a un máximo de uno en el resultado por consulta no como vemos aquí qué pasa bueno pues que si se ingresa en la almohadilla al final de la consulta pues lo que ocurre es que se comenta pues el código restante no eliminando así pues el el límite 1 se podría va a ir pasear y luego pues en el nivel de seguridad imposible pues aquí implementa pues una comprobación que determina si la entrada pues del usuario es un valor numérico o no entonces ahí ya no podemos hacer precisamente nada vale aquí pues ya pasamos a un ejemplo práctico que preparado entonces bueno nos piden aquí iniciar la sesión con admin entonces bueno tengo por aquí la el mini laboratorio que ha montado para esta sesión entonces bueno tenemos aquí una aplicación vulnerable que esté yo y si solo vale que la podéis bajar si queréis de acuerdo y aquí nos piden pues bueno iniciar sesión con él con el usuario admin vale entonces qué pasa aquí cuando bueno queremos utilizar inyecciones sql y demás bueno lo voy a hacer para que lo veáis mejor voy a hacer con lo voy a hacer con chrome para que se vea mejor y sea más facilito más visible vale nos piden iniciar sesión con admin pero no sabemos el usuario de admin en este caso entonces bueno por lo primero que hacemos fue bueno de ver si la aplicación pues nos muestra algún error no entonces bueno lo primero que vamos a hacer es abrir la development tools vale para ver que hay por debajo y me vamos a meter una comilla para ver si nos muestra como decía no nos metemos la comilla vamos a ver si nos muestra algún error no vamos a poner aquí un par de gogras y aleatorio y vamos a ver qué nos está diciendo la aplicación vale nos está diciendo que hay un error de sql inyección vale nos dice además bueno perdón nos dice que hay un error vale de sql light nos dice también la consulta select from user donde email es comilla vale esto ya nos puede decir que bueno que puede ser vulnerable o nos da una pistilla que puede ser vulnerable a inyecciones sql ya no se está diciendo que es una consulta sql y demás entonces pues bueno qué pasa si le ponemos aquí un operador que es bueno con la comilla lo que hacemos es cerrar la cadena del correo electrónico vale entonces ya cerramos la cadena correo electrónico y le decimos donde el operador or vale que es donde uno sea igual a uno y le metemos que bueno esto siempre se va a cumplir vale porque uno siempre va a ser igual a uno y le metemos el guión guión para que el resto de consulta pues se comente no entonces ya con esto pues nos ha permitido como veis bueno y autenticarnos con el usuario admin no lo comemos bueno vamos aquí vale no nos permite pues bueno autenticarnos con el usuario administrador veis y bueno pues eso sería por ejemplo un ejemplo de una inyección sql venga continuamos como podemos prevenirlo pues la opción recomendada es utilizar pues una api segura que evite pues el uso del intérprete o en su defecto pues proporcionar una interfaz parametrizada el uso en este caso de esta api pues evita que el usuario pues pueda llegar a interactuar de forma arbitraria con intérprete ya que la api pues bueno se encarga de realizar pues las validaciones y tratamiento pues adecuado en este caso de los datos no en php comentaros que se haría con los prepara main statement y en no después sería con las propias librerías que son 9 como y sql esto sería pues la solución más sencilla no hay otra opción bueno sería utilizar pues una lista blanca no para de forma que únicamente pues se acepten pues los determinados valores que nosotros pongamos y ahora vamos a ver los ataques de inyección bueno de cross-site scripting esta manera pues bueno son comentaros que son causadas por una validación deficiente de los datos en este caso de entrada como ya os comentaba al principio y de salida pues de la aplicación no un cosa y realmente al final lo que es es una ejecución de código javascript en el navegador en este caso de la víctima y esto se produce pues por un input mal filtrado vale que en este caso pues un atacante podría inyectar datos maliciosos en un parámetro de entrada es decir pues en un input y que estos fueran devueltos al navegador del usuario pues si las validaciones necesarias y esto pues le permitiría hacerse con el control en este caso del navegador de la víctima incluyendo pues también las posibilidades de fasear el contenido de las páginas o capturar las credenciales o cambiárselas comentaros que hay tres tres tipos de cross-site scripting que son el reflejado el doom y el almacenado persistente la secuencia pues de comandos del reflejado pues bueno este entre sitios bueno este surge pues bueno cuando cuando una aplicación pues recibe los datos maliciosos en una solicitud pues http y los incluye pues dentro de una respuesta inmediata no el ejemplo es el típico es el típico pero 6 scripting o que nos pueden facilitar pues a través de un enlace no que cuando los visitamos pues bueno nos muestra un pop-up no luego otro sería el almacenado vale que sería igual que el reflejado pero pues la diferencia con el reflejado pues que éste se almacena en el servidor imagina pues una página imagina de comentarios donde se vayan quedando comentarios entradas blocha de formularios que si el sitio pues es vulnerable pues los cross hay pues se quedarían ahí no persistente y cada vez que visitemos pues ese blog o ese chat pues se quedarían ahí no saltaría no cuando alguien pues visite visite ese lugar no y luego finalmente pues los dos vale que son igual que los reflejados pero los datos pues nunca llegan al servidor en este caso entonces bueno aquí que nos permite un cross hay pues desde robar cookies hasta bueno pues podríamos hacer un defame no imaginaba pues una compañía importante que le cambie la página inicial no que en su página pues cambiando los botones de javascript o bueno algo más peligroso por robar los datos de un usuario no vale bueno ahora vemos un ejemplo igual que antes del nivel bajo qué bueno aquí introducimos por nuestro código malicioso con el típico web script valer el cual bueno vemos que se refleja ahí no lo vemos refleja por pantalla bueno vamos a hacerlo este rápidamente si queréis de y os enseño bueno este y el reflejo y os enseño el cross hay escrito entre el reflejado y el almacenado que los tengo por aquí pero no está cogiendo vale bueno esto lo comentaba de los niveles vale vamos a empezar con él bueno vamos a hacer el low para que por ejemplo si ponemos el típico script y al leer 3 vale veríamos que como veis aquí pues que se refleja automáticamente este sería por ejemplo más sencillito el reflejado si ponemos lo que decían escribimos en cualquier input o cualquier cosa hola y vemos que se refleja pues aquí podríamos decir que bueno que se puede inyectar por ejemplo pero se descrito y no tendríamos que verlo bien pero vamos ya puede ser vulnerable a conocer escrito y aquí diferencia con el almacenado vale otro ejemplo vale por ejemplo ponemos si queréis test algo así rápido vamos a poner lo mismo vale bueno como digamos aquí un poquito más bueno vamos a poner almacenado vale directamente vale almacenado entonces introducimos este este cross site mandamos aquí el comentario vemos que lo ha escrito pero no nos muestra nada y qué pasa si yo ahora me salgo y vuelvo a entrar se queda ahí permanente vale es la diferencia el otro no se queda y el almacenado si se queda el almacenado persistente de acuerdo pero este sería las dos diferencias pues continuamos bueno seguimos con el nivel medio vale aquí el código cambia y esta vez pues se borra el script del stream pues que pone el usuario no se reemplaza para poder pues en este caso va y pasear la restricción que nos han puesto pues podemos poner pues esto que vemos aquí no a ver esto de aquí ahí está a ver vale esto lo que hace pues eso es bueno nos quitan el script este primero y se une esta parte de aquí el segundo vale entonces pues por eso funciona nos quitan lo que es uno y funcionaría el otro de acuerdo para que se entienda de una manera sencilla esto sería un pequeño bypass vale no escapan en la parte del script pero tenemos otro justo al lado vale que se une vale esto es lo que estaba diciendo ahora mismo vale lo veis aquí en rojo vale lo que hace es bueno en la sustitución hace que sólo pues se ejecute el string inicial vale porque al eliminar el script pues nos queda un tag correcto no como veis de script que teníamos por los operados por él por el tag este que se ha eliminado bueno pues en este caso en el nivel alto que pasamos aquí ya la cosa se complica un poquito y ya no podemos hacer el bypass pues que acabamos de comentar no con este replays que hay ahora no con estos asteriscope bueno mirar todas las combinaciones que hay posibles no es bastante más complicado sin embargo pues bueno tenemos otras alternativas para hacer cross-site scripting vale que nos requieren el tag de script como se puede ver pues bueno puede ser este tag no que vemos aquí no de imagen lo que cuando pues no encuentra la imagen dice búscame esta imagen le ponemos una x y que aparezca un error no si no la encuentra entonces nos muestra el el grosor de scripting vale aquí en el nivel imposible pues lo que se hace aquí es convertir pues lo del input vale que introducción el usuario en xml entities vale aquí como vemos pues no se utiliza este método de html especial char que es un método en php que significa pues convertir los caracteres a entidades de modo que las subentidades pues ya no ya no se pueden inyectar y como prevención pues bueno como ocurre pues aquí los problemas relacionados con la validación de datos de entrada pues la opción preferida para prevenirlos es la utilizar pues una lista blanca no de forma que únicamente pues se acepten determinados valores como entrada pues de los parámetros informados no por el usuario no obstante pues bueno esto no siempre es posible no por lo que bueno pues se deben analizar pues otras alternativas como por ejemplo pues codificar los caracteres en función del contexto html donde se verán ubicados una otra opción pues bueno sería pues utilizar librerías que no sé qué bueno que ésta se encarguen pues de realizar el saneamiento de los datos de forma que bueno pues un dato malicioso lo convierta en un no malicioso y por último pues bueno se recomienda por solución de políticas vale de seguridad en este caso de contenido como medida de protección pues contra los ataques de procesos y la idea de aquí pues también es añadir una serie de cabeceras vale que indican pues al navegador de en este caso a los usuarios que puede ejecutar y que puede bloquear no para evitar que puedan ejecutar scripts no autorizados o pues cualquier otro recurso bueno como podemos mitigar estas vulnerabilidades no pues es conveniente para los crosses scripting puedes crear listas blancas para aumentar la seguridad vale del filtro de caracteres pues todos esos datos introducidos por el usuario pues se deben codificar cuando el servidor pues se vuelva a la respuesta pues para que el navegador del usuario en este caso ejecute el código malicioso no se deben validar pues a su vez también pues todos los datos tanto a nivel cliente como a nivel servidor e implementar pues la cabecera htp only y la cabecera xs protection luego también pues implementar política content security policy y también pues a añadir un guapo firewall de aplicaciones web por otro lado pues en referencia a los según inyección vale usar listas blancas o combinar pues con en principio lista blanca vale las negras en la lista negra no se recomienda de acuerdo entonces bueno sólo permitir las listas blancas luego también pues van a lidar los datos igual que bueno pues en los cosas y de scripting pues no confiar pues en la entrada del usuario y también pues escapar los caracteres especiales para utilizados en las consultas sql también parametrizar pues lo que son las consultas y usar también pues una cuenta con permisos restringidos a la base de datos y bueno también no mostrar como hemos visto con la comilla no no mostrar al usuario pues la información de error generada por la base de datos no usar también pues los preparar en statement vale las parametriz queries y también pues bueno utilizar los guapo vale como bueno como recursos pues ofrece bastantes recursos vale que se podrían agrupar en tres tipos de documentación herramientas y proyectos de proyectos de código que lo podéis ver pues de una manera más detallada en en la página de aguas punto proyecto vale que bueno como proyectos de documentación pues buscan pues comunicar información o dar a conocer pues un tema la seguridad de las aplicaciones no por ejemplo que pues como os comentaba no los famosos chiste chiste perdón que estos pocos han sido creados pues para ofrecer a los desarrolladores y en este caso de tipos de blue teams una guía de buenas prácticas no que es una especie como diccionario donde están recopilados por conceptos claves pues para para ayudar a la hora de segurizar nuestras aplicaciones y luego bueno pues por otro lado tenemos las herramientas que bueno está bueno hay bastantes yo destacaría a más depende fiche wish y shop whatsapp también qué bueno whatsapp pues es una herramienta que se utiliza pues para también realizar escaneos de monedades web que está muy bien y si eso pues ya habéis visto más o menos que hecho algún ejemplo con la tienda que era de zumos con el ejemplo de admin luego depende el fiche que es una herramienta que nos permite identificar pues las las dependencias de nuestro proyecto y comprobar si alguna de ellas tiene buenas conocidas y bueno además que te ayuda bueno pues en este caso pues nos ayuda a realizar pues una enumeración de dns y las técnicas de generación de mapas de la infraestructura web y descubrimientos pues de activos externos que hay luego finalmente pues bueno los proyectos de código que podría mencionar pues mod security cole code rule set que bueno que es ni más ni menos pues un conjunto de reglas de detención de ataques genéricas pues para utilizar como security o firewall compatibles no y realmente pues comentaros que el objetivo es proteger pues las aplicaciones web no de una gran pues en este caso variedad de ataques no incluyendo pues los software estos 10 con el mínimo número de falsos positivos en este caso podríamos decir bueno como herramientas de pago he puesto algunas vale a cunetix está muy bien net sparker fortified y como gratuita pues bueno ya habéis visto que yo he utilizado bush y la versión gratuita también está la de pago pero bueno con la versión gratuita ya podéis hacer cositas también tenéis nesús o guasta como ya he dicho o pemas que es muy parecido al nesús y nisto también que nos acabó negarles a nivel web y luego bueno como conclusiones pues bueno la primera conclusión y tal vez pues no mencionar la más relevante bueno es que la seguridad del software pues es algo muy importante no y que día a día aumenta el impacto de los riesgos que se generan pues a partir de las vulnerabilidades no comentar también que bueno que es importante que en el momento de que se planifique pues en este caso una aplicación que se deba tener en cuenta pues utilizar una guía aguas no para verificar que nuestra aplicación pues va a ser segura no como requerimiento básico pues de la construcción de nuestra aplicación pues eso podríamos decir que es debería ser el proceso mínimo no aceptado es importante también pues bueno dedicarle tiempo a conocer pues las unidades y conocer también pues bueno los mecanismos para corregirlas luego también pues bueno nunca pues debemos confiar en los datos introducidos por el usuario vale pensar pues siempre como si fuésemos un atacante a la hora de crear una aplicación que podría llegar a hacer luego también pues bueno necesitamos crear software seguro y por tanto pues necesitamos invertir más pues en la seguridad del software en resumen pues bueno se trata de un trabajo en equipo y todas las partes pues no van a tener un rol importante que va a ayudar pues al crecimiento y madurez de nuestra organización y no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda vale bueno pregunta que como es inválida un jwt vale que es un json web token pues porque según tengo entendido un token es válido hasta que se caduca el tiempo establecido cuando se creó sí o sea desde que se inicia hasta bueno pues eso creo que se puede poner no sé si podría en las cabeceras ahí puedes poner el tiempo que tú quieres que caduque vale desde que empieza hasta que acaba no sé si contesta tu pregunta todas las preguntas también en todas las inyecciones sql son explotables o demostrables o hay alguna que solamente se quedan en una debilidad declarada pues bueno todas las inyecciones bueno pueden ser o no pueden ser explotables eso depende de cómo hayan creado la lo que es la aplicación no pueden que no te muestren cómo decirlo no te muestren datos y ya sea más complicado bueno se tenga utilizar una herramienta o se bloquee depende también del firewall depende de muchos valores no entonces todas todas no son realmente no son explotables se podría demostrar pues cuando se inyecta una sentencia pues sql y obtenemos como decía no algún alguna información no es algún bueno lo que nosotros queremos que nos devuelva la aplicación entonces pues bueno muchas veces esto no es posible porque bueno se aplican ciertos filtros ya sea en la aplicación o el propio uaf que nos pare no vale perfecto vale no sé si tenéis alguna duda más sino bueno pues comentaros que bueno muchas gracias por asistir espero que haya sido vuestro agrado en el tiempo que hemos tenido a la gran cerca de pues cosita de una hora y bueno comentaros que el webinar se pondrá en youtube vale y bueno a continuación pues bueno saldrá un cuestionario que si podéis rellenarlo pues lo agradecemos muchísimo vale y pues nada muchas gracias por asistir y nos veremos en la siguiente